¿Qué vas a hacer? Recordemos que cocina Coquito hoy. Vamos a hacer unas croquetas o cakes, según el país donde estemos. Sí, sí, muy bueno. Ya que está él, que viene de Miami. Unas croquetas o cakes con una batata, que es una batata naranja, un boniato naranja. Un boniato en Uruguay. Es igual a la batata común, nada más que es naranja. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se consigue cualquier verdulería o no? Se consigue cualquier verdulería. Por supuesto, en el mercado de progreso, pero cualquier verdulería. La batata común, a quienes le tienen eso, es la papa dulce, ¿no? Exactamente. Es la mejor papa, para mí es la mejor papa. Bueno, es de la misma familia, mirá. Excelente, se lo recomiendo a todos los argentinos, me encanta. Bien, ahí, ¿eh? Que en este programa tú lo estés usando. La pegamos, vamos. Muy bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos muy bien. Vamos bastante sanos, mirá. Lo vamos a poner en una vaporiera. Si vos no tenés una vaporiera, no importa, apelada simplemente, y la ponés adentro de la vaporiera, en media hora está lista. Si no, se vende, ¿eh? Ahí yo lo vi en los puestitos de la calle, porque esto lo vi. ¿Cómo se hace? Es un aparatito que parece la flor que está ahí en la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ah, sí. ¿Qué se pone? En la base de una cacerola con un poquito de agua y tapás la cacerola y eso genera vapor y ahí podés apoyar la batata y cocinarla ahí adentro, ¿eh? Buenísimo. No medio fuerte eso de apoyar la batata. ¿Por qué? Sí, entonces... El coco. Le vas a poner, lo vas a sacar una vez que está cocida y lo vas a aplastar y vas a hacer un puré. Fijate que obviamente un poco de color perdió, pero es distinto igual a la otra batata. Sí. Porque tiene un poco menos de azúcar y porque tiene un poco más de estructura. ¿Qué más le vamos a poner a esto? Le vamos a poner cebolla de verdeo, ¿eh? Sí. Así cruda. No la sarténes porque la idea es que la batata levante su sabor con todos los ingredientes que le vamos a ir agregando. ¿Qué más le vas a poner? Un poco de salsa de soja, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un poquitín de salsa de soja, ¿vamos bien hasta acá? Muy bien. Va bien. Bueno, me gustó lo que escuché, menos cantidad de azúcar, que es el problema que da hoy en día. Sí, menos cantidad de azúcar. La cantidad de azúcar en todas las comidas. Sí, en todas las comidas. Hay que cuidar mucho la cantidad de azúcar, que el azúcar es... La sal también, sí, con la sal me cuesta más. La sal es malísimo, pero la azúcar es... Para mí en Estados Unidos, les cuento a ustedes, en Estados Unidos, parte del problema de la obesidad en Estados Unidos es el azúcar. Exacto. En Estados Unidos se consumía 7 kilos por persona anual de azúcar. Mucho, muchísimo. 10 años después subió a 70 kilos, se fue 10 veces. ¿10 veces más? 10 veces más el consumo de azúcar a nivel mundial ha subido. Tienen que cuidar ustedes mucho el consumo de azúcar. Hoy vas a cocinar con un cuidado, Coco, porque te están mirando hasta el final. No, pero por eso, los alimentos perfectos hasta ahora. Bueno, chile, guají picante, que le vas a sacar la nervadura y las semillas. Muy bueno. Y después de que piques el chile, lávate bien las manos y no te lo pongas en ninguna de las mucosas. O sea, ni en la nariz, ni te rasques el ojo, ni ninguna otra mucosa. Irrita, ¿no? Porque irrita, sí, muchísimo. Así que con mucho cuidado. Esta parte del chile que le dejamos no pica mucho. Lo que pica son las semillas y la nervadura. Correcto. ¿Me dejas poner una cucharadita chiquita de azúcar? Sí, pero chiquita, muy chiquita. Pero tampoco es no comer. No, 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 hay que comer. Es su medida. El problema es cuando se abusa. No lleguemos a la obsesión. Me parece que también las cantidades, ¿no? Las cantidades, el problema grave son las cantidades. La gente se sirve un plato de ensalada así, en lugar de hacer un plato de ensalada de tamaño normal. Hay que engañar al cerebro. Yo ahora estoy sacando un artículo donde estoy mostrando, hay tres estudios clínicos hechos por el gobierno americano, donde demuestran que el cerebro hoy en día se deja engañar de la misma forma con la cocaína como con la grasa. Hay un estudio mostrando la cantidad. Yo no quiero... La grasa es adictiva. La grasa es totalmente adictiva. Y la harina también. Y la harina. Y entonces aquí hay que cuidar... No puedo usar nada. Por eso sabes que yo me cuido. Mirá lo que hago. Una o dos cucharadas de harina como para que la croqueta tome y se forme y sea más fácil. ¿Cuatro ceros? Sí, cuatro ceros. Esto es optativo. Si vos no podés poner harina por una cuestión de dieta, la croqueta va a tardar un poco más en armarse. Hoy cocina con presión. Sí, con un poquito de presión. Entonces está bien. No, elegimos bien la receta. Tengo un poquito ahí en cuestión. No, bueno, cocina tranquilo. Porque hay mucha gente también que es delgada y puede darse un gusto, ¿no? De la fruleca vinieron a recetar a coco. Cada ingrediente me mira a mí. Claro. No, cada ingrediente lo mirás a Jorge, ¿verdad? Porque hay miedo a que me diga, no, escucha. No, pero esto es lo mismo que cuando salís a comer con un psicólogo y estás cuidando la palabra por miedo a que te diga a vos. No, pero por ejemplo... Yo no quiero dañar la comida a ustedes, pero acá el problema más grave en Argentina es la mantequilla. Usted dice manteca, ¿no? Sí, la manteca. El problema, unos estudios que estuve leyendo la semana pasada que salió aquí del Ministerio de Salud, te muestran que la mantequilla... No, yo no quiero dañar la comida a ustedes. No, para nada. Lo hablamos después. La mantequilla... Sí, lo hablamos después. Yo te voy a decir cuál es uno de los problemas que tenemos los argentinos. Primero la mantequilla. Tenemos soluciones. No sé si tenemos problemas, pero tenemos soluciones. Por lo menos para los que están gorditos y tienen problemas con la artrosis. Llegó artros top. La manteca, pero yo hago mucha actividad física. Si vas a hacer actividad física también, eso te mantiene un poco más de peso. Muy bien, muy buen complemento. Estoy viendo verduras, verde. ¿Dónde subo el verde? Ahí está una ensalada. Acá está, mirá, zucchinis. Muy bien. Vamos a hacer unos zucchinis curados. ¿Qué quiere decir un zucchini curado? Un zucchini que lo vas a ir aflojando. Claro, lo vas a ir aflojando. Que va al médico, le vas a dar un remedio. Lo vas a ir aflojando a través de la sal y el limón y se cocina con eso solo. No va al fuego. Y esa es la idea de esta ensalada que es un poco diferente. Voy a cortar uno solo. Puro, 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 puro antioxidante. Está buenísimo, ¿no? El zucchini es lo más. Buenísimo. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner un poco de sal y le vamos a poner, Tati me va a alcanzar, un poquito de jugo de limón. Y con esto el zucchini se va a ir, vos lo dejás un ratito en este colador y se va a ir aflojando y se va a ir como curando justamente. Como si fuera una especie de ceviche. ¿Viste que el ceviche lo cocinas con limón y con sal? ¿Y en qué queda? Queda en esto que está acá. Fíjate cómo cambió la estructura del zucchini. Parecen como si fueran fideos anchos de zucchini, ¿eh? Esta ensalada es riquísima. Lo que vas a hacer es ponerlo en un bowl directamente. ¿Y qué le vas a poner? Le vas a agregar hojas de perejil fresco, que seguramente alguna propiedad debe tener. No me la sé ahora, pero bueno. Le vamos a poner sal. Le vamos a poner un poco de pimienta. Jugo de limón. Nuestras queridas alcaparras que vienen en vinagre. Y le vas a poner también un poco de aceite de oliva, ¿eh? Lo que te permita tu médico, ¿eh? Si es que te estás cuidando o estás siguiendo la guía de Jorge Ané, ¿eh? Sí. Bueno, lo vas a mezclar simplemente con unas cucharas. Ahí va. Tiki, tiki, tiki. Sí. Y esta es la ensalada. Es una ensalada muy fácil, ¿eh? Nosotros después lo que vamos a hacer más tarde es presentar el plato y vamos a poner estas lechugas de base, que son las escarolas finas, que se llaman, ¿eh? Vamos a poner esta ensalada de zucchini curados por encima y nuestras croquetas, que son vuelta y vuelta, ¿eh? Fácil, rico, bastante económico. La salsa, rapidísimo, rapidísimo, porque es muy fácil. Este yogur es un yogur que se vende en las casas de productos árabes. Es un yogur muy compacto. ¿Cómo se llama? Se llama yogur griego o yogur árabe, ¿eh? No tiene nada que ver con el... Con pepinito lo vende también la... Exactamente. Exacto. Mientras servís más yogur... Pimienta, ¿eh? Acá te doy una opción. Si te estás cuidando, no le pongas crema. Si no te estás cuidando, ponele una o dos cucharadas de crema. Este yogur es bien ácido y estos cakes de batata le van muy bien, ¿eh? ¡Qué guau! Una cosa que le voy a poner también que está bueno es jugo de limón. Sí. No sé si lo dije. Y por último, el cilantro, ¿eh? Que acá el cilantro la gente mucha bolilla no le da, es muy rico. Y uno de los secretos para mí de la cocina que acá yo siento que nos falta un poco es condimentar más las cosas. Usar hierbas, usar más especias de las que usamos. Estamos aprendiendo con vos, Coco, ¿eh? Nosotros usamos ají molido, perejil... Sí, muy poco. Lo de siempre. Lo de siempre. Hay que jugar más con los verdes y con las... Y no jugamos tanto con las hierbas y algunas especias que... No, pero vos lo hacés, Coco. Sí, sí, a mí me encanta. Me parece que si no la cocina es muy aburrida. Te cuento que eso que estás haciendo es delicioso. Te quedás a comer, ¿eh? No, pero seguro. ¿Te quedás a comer? Sí. Sí, 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 sí. Te quedás a comer. Delicioso. Muy interesante el libro. Vamos a ver después. Gracias, nos ha regalado el libro a los dos, ¿eh? Les digo, muy interesante lo digo de verdad, no porque está acá presente. Habría acá y... ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Mirá, ¿eh? Mirá. Mirá qué linda receta. Ahí nos tiramos todo de cabeza. Fácil, barato, ideal para vegetarianos. No se habla con la boca llena. Bueno, a escuchar a Cecilia Miloni y a...